Nassum fue una banda sueca de Grimcore creada en 1992 por Andres de Guitarra y Vicar Batería y Voces, como proyecto paralelo a la banda de Dark Madden Akron. Su primera edición llegó en 1993 a través de un EP compartido con la mítica banda The Grand The Gatherings. Un par de semanas después, se incorporó a la banda un tercer miembro, el guitarrista Miesko Talasic. Tras varios EP compartidos con otras bandas del mismo estilo, así como diversas colaboraciones en recopilatorios Rally Fast o 9, en 1993, por fin editaron su primera maqueta, bajo el título de Homedagen, en noviembre de 1994. Un año después, grabaron en los famosos estudios Unisauna que sería su primera edición en solitario, con el mini CD al que titularon Industris Lab. Las letras de sus temas se orientaban cada vez más hacia una temática eminentemente social y política, lo cual les aproximaba líricamente más a bandas de crustcore como Ant Asamax, Discharge o Extreme Noise Terror, aunque musicalmente sus influencias más notables se encontraran en los clásicos del Grimcore como Nepam Death, Vitalia Shen y Rigerjeta. En 1995 realizaron su primera gira, durante la cual Ricard fue sustituido provisionalmente por Prochorus en entonces batería del grupo Suffer. Al acabar la gira, pero volvió con su banda, quedando Nasum como dúo, hecho que obligó a Anders a ocuparse de la batería y voces guturales, quedando Miesko como encargado de las guitarras y voces. Tras varios EP y algunas participaciones más en diversos compilados, Nasum fueron fichados en 1997 por la famosa discográfica norteamericana Relapse, para la cual realizaron su primer LP en Hell Axe Hell, con el que consiguieron alcanzar un estatus de consideración en el underground musical. De ahí en adelante, se sucedieron giras y nuevas grabaciones, entre las que incluyeron Human 2.0 en 2000, el BT en 2003, y Chef Burning Heart Records en 2004. Antes de grabar Human 2.0, la banda incorporó al bajista del grupo de Hardcore Burst Jazz por quien abandonó, sin embargo, Nasum después de grabar el BT en 2003, siendo sustituido por John C. Edina, a Curset, Dectons. Antes, el grupo había incorporado a un segundo guitarrista, Urban Askeo Aditi, Vigerjetat, para la gira de presentación del BT. De este modo, la formación definitiva de Nasum quedó compuesta por Orbanska Guitarra, Miesko Guitarra Boss, John Bajo Boss, Anders Bateria. El 26 de diciembre de 2004, Miesko Talasic murió en el tsunami que afectó al sudeste asiático, mientras disfrutaba en Tailandia de unas vacaciones con su novia. Su cuerpo fue identificado dos meses más tarde. La banda se disolvió, aunque ha realizado algunas ediciones póstumas, como su álbum doble recopilatorio con temas inéditos y caras B, titulado Grand Penal. Anders, único miembro fundador que permanecía en Nasum en el momento en que la banda se disolvió, toca ahora en Crixot y en Condorca. Nasum fue formado en 1992 por Anders Guitarra y Vicar Bateria Boss con la intención de crear Greencore verdadero y directo en la antigua tradición Nepandad. En la primavera de 1993, el guitarrista Miesko se uniría a Nasum y pronto se convertiría en un miembro esencial de la banda. Anders, único miembro fundador que permanecía en Nasum en el momento en que la banda se disolvió, toca ahora en Crixot y en Condorca. Nasum Nasum fue formado en 1992 por Anders en la guitarra y Vicar Bateria y Boss con la intención de crear Greencore verdadero y directo en la antigua tradición Nepandad. En la primavera de 1993, el guitarrista Miesko se uniría a Nasum y pronto se convertiría en un miembro esencial de la banda. Después de dos años y medio de compartir discos con otros en lanzamientos divididos, Bossers Water Records le ofreció a la banda un mini CD. En febrero de 1995, Nasum ingresó a Unisound Studios, grabando 12 pistas nuevas y 6 regrabaciones de pistas de su demo, Domedagen, de noviembre de 1994. Esta sesión contó con las primeras pistas de Nasum con letras en el sueco nativo de la banda. Junto con el lanzamiento del MCD, titulado Industrislaven, Nasum hizo su debut en vivo tocando en Astor, Suecia y Berlín, Alemania. En junio de 1997, Miesko había comprado el equipo que anteriormente formaba parte de Unisound y abrió su propio estudio, llamado Sondla. Se grabaron 16 pistas para una compilación internacional de Grand Core Power Violencia lanzada por el sello finlandés T.Y.W.A.D. y una versión del clásico de Discharted Vision of War, que presentaban el sonido más devastador de Nasum hasta el momento. Una cinta de estas sesiones llegó a Relapse Records quien, al escuchar el material, inmediatamente le ofreció a la banda un contrato para el álbum completo. Nasum aceptó y comenzó a componer más material. Durante diciembre de 1997, los dos visionarios del Green Core se refugiaron en Sondla y grabaron 42 canciones nuevas en tan solo dos meses, un álbum que arrasó en el mundo de la música extrema. Otoño de 2000 Nasum aplastó al público en una gira europea de siete semanas apoyando a Nepamdat que llevó a la banda a ocho países Francia, España, Suiza, Italia, República Checa, Alemania, Holanda y Bélgica y los vio realizar más de 40 espectáculos. En la primavera de 2001, Nasum se embarcó en una gira de 14 fechas con sus compatriotas The 100 y Nine. La gira se llamó Close Up Meta Stewart, una gira especial por el décimo aniversario de la legendaria revista de metal sueca Close Up. La gira fue un éxito asombroso y atrajo mucha atención de los medios de comunicación de Nasum, artículos en los periódicos, grabaciones en vivo transmitidas por la Radio Nacional y un reportaje de 30 minutos en la Televisión Nacional Sueca. En el verano de 2001, Nasum fue invitado a tocar en el prestigioso festival Wakanopanar en Alemania, donde la banda tocó frente a varios miles de personas. La gira de festivales de verano concluyó con un regreso al Noboki Maro Fast en julio de 2001. Nasum participó en el Extreme The Dojo Tour en Japón junto con Candidia y Cryptoxy. Durante estas fechas en Osaka, Nagoya y Tokio, Nasum devastó a los fans japoneses por primera vez y la gira se consideró un gran éxito. En la primavera de 2002, Nasum voló a Inglaterra y compartió escenario con sus compañeros de sello The Dillinger Escape Plan, tocando seis shows juntos en Inglaterra, Irlanda y Escocia. Inmediatamente después de las fechas de The Ginger, Nasum comenzó a escribir y ensayar canciones para su tercer álbum, El Vete. En la primavera de 2003, Nasum respondió con furia, presentando, El Vete. En un implacable ataque auditivo, El Vete envió 22 tórridos rastros de los vertiginosos golpes y ganchos crujientes de Nasum. Al en sueco, El Vete mostró una mezcla incineradora de devastación sonora, cálculo frío y destrucción a alta velocidad. De Nasum obtuvo una entusiasta respuesta de la prensa, y los fanáticos de la banda desde hace mucho tiempo estaban igualmente entusiasmados con la entrega del álbum. Nasum actuó en Suecia y el resto de Europa para promocionar el álbum y, después de dar la bienvenida a los nuevos miembros, Orban Askeo Aditi Regurgitated en la segunda guitarra y John Egeling Cubist Sayadina en el bajo. Se embarcó en una gira co-estelar con entradas agotadas por Japón con Nepam Dad a principios de 2004. Al regresar a Suecia, Nasum ganó dos premios nacionales suecos por, El Vete, llevándose a casa el premio P3 Gold al mejor álbum de rock metal y el premio manifiesto al mejor álbum de metal punk. 2004, universalmente considerada como una de las principales bandas de grindcore del planeta, Nasum lanza Chef. Con Chef, Nasum explota, detonando 24 pistas implacables de metal extremo que combinan una velocidad vertiginosa con ritmos de mil años de ancho. Y hasta aquí fue el video de hoy, no olviden suscribirse y darle like al video y comenta si quieres que hable de una banda o de algún género. Gracias. 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 Gracias.